¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que fueras conmigo? ¿Qué tal mi Señor has venido contigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me llegó? ¿Cuándo me Mushom ? El sosiego es un mal Sua venido en silencio Para que la vida al silencio interior El padre del señor ha servido conmigo